¡Venga, ya está ahora! Papi, llegaremos tarde a la boda real. ¡A casarse! Raj. Lo que quería decir es que Bridget y Grisel van a casarse. Ya. Sería muy raro que fuera nuestra boda. Sí, muy raro. ¡Ay, madre! Menuda despedida de solteros. Esta nube está hecha una pena. ¡Ay, mini diamante! ¡Esto es supercookie de niño flor! Papá, venga, soy supercookie, pero de hombre flor. Mis amados amigos, estamos hoy aquí reunidos para... ¡Paren la boda! Soy John Dory, el hermano hace años desaparecido de... Branch. ¿Qué? ¡Ay, drama! ¡Paramitas, zinques! Oye, tú eres el de Brozone. ¡Acabamos de escucharlo! ¡Rebe, Branch! Y eso forma parte del pasado. Branch, ¿por qué no me dijiste que tienes un hermano secreto? Corrijo. Tenía un hermano. Mis hermanos me abandonaron y nunca regresaron. Branch, damos mucha pereza. Estamos parados como un taburete, pero todos piden tan gana. Tenemos que dar estopa. Branch, busquemos a nuestros hermanos y volvamos a reunir a la banda... ¡Brosound! Será el mejor reencuentro familiar de la historia. ¡Brosound 2.0! ¡Brosound la reunión! ¡Brosound juntos, bro otra vez! ¿Dónde están, bro? ¡No lo sé! ¡A buscar, bro! ¡Toma ya! Mini, Branch, Poppy y este tío random... ...en otra aventura musical. Mini, oye, ¿ves ese botón rojo de ahí? ¿El botón que hasta el último brillante de mi cuerpo me pide apretar? ¡Apriétalo! ¡Ajo, jo, jo! ¡Guau! Este rollo sí que mola. ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Apriétalo! Roberto Roberto Octúsquenco ¡Suscríbete al canal! ¡Para lo montaja Y...